En esta lección vamos a ver los instrumentos de participación directa y en concreto vamos a ver los dos principales mecanismos o herramientas, el referendo y la iniciativa legislativa popular. En primer lugar, referendo. Básicamente estamos haciendo mención a una forma de participación política directa de los ciudadanos por el que se somete a votación popular una propuesta que bien puede ser un texto normativo o bien una decisión política normalmente de especial trascendencia. Esta institución, este mecanismo, esta herramienta de participación política directa tiene una larga tradición y por tanto es interesante destacar la evolución histórica que ya la encontramos en el plebiscito romano e incluso en los parlamentos medievales donde el representante normalmente tomaba una decisión pero siempre a expensas de una consulta que debía de determinar el sentido de su decisión. Es evidente que esta institución ha estado o ha sido objeto de bastantes discusiones sobre todo en el hábito teórico por lo que implicaba dar voz a la ciudadanía. Se incorpora por primera vez en la Constitución Jacobina de 1793 y posteriormente son muchas las constituciones que van a hacer mención a esta posibilidad de participación política directa. Les voy a poner un ejemplo cercano en el tiempo. En España es la Constitución Republicana de la Segunda República de 1931 la que incorpora el referéndum para los procedimientos legislativos. En general cuando hablamos de referéndum podemos hablar de dos tipos normativo y no normativo. El normativo es vinculante y generalmente encontramos que existen referéndum que son constituyentes o estatuyentes. Constituyentes que tienen que ver con la aprobación o arrogación de la Constitución bien de su reforma total o parcial y lo mismo referido a los estatutos. Los no normativos son normalmente los consultivos que se establece para de alguna manera dar voz, preguntar a la ciudadanía por una serie de cuestiones de especial trascendencia para que así se tome esa decisión. Que sea vinculante o no va a depender en todo caso de la regulación específica que tenga en cada uno de los países que lo implementan. En España en concreto, por ejemplo, si uno establece o se pregunta cuál es su regulación, lo encontramos claramente en nuestra Constitución de 1978 en el artículo 92, que son los referendos consultivos, pero también en el artículo 151, 167, etc. Es interesante destacar varias cuestiones. En primer lugar, la convocatoria. Autorización y órgano convocante. ¿Quién es? Pues es el Estado, en concreto el Gobierno y más en concreto el Presidente de Gobierno. Mediante un real decreto que se publicará en el BOE, lo que básicamente nos va a hacer es un texto articulado de cuál es el propósito de esa consulta. En segundo lugar, cuál es la pregunta, preguntas que se van a hacer y en tercer lugar, la fecha de esa convocatoria. Es interesante a su vez destacar las limitaciones temporales y es que bajo ningún concepto, en nuestro caso, en nuestra regulación, vamos a observar que se puede llevar a cabo cuando están vigentes los estados de excepción y sitio o hay unas elecciones cercanas en el tiempo. En concreto, la norma específica que hace referencia a los referendos nos establece que el límite temporal son unos 90 días antes, anteriores y posteriores a unas elecciones, bien al Parlamento Europeo, nacionales, etc. Iniciativa legislativa popular. ¿Qué es la iniciativa legislativa popular? Pues básicamente permite a los ciudadanos participar en el procedimiento legislativo, aunque bien es cierto que presenta unos requisitos y unas limitaciones que en cierta medida cuestionan lo que es su ejercicio y su efectividad. Esto plantea interesantes cuestiones que vamos a ver a continuación. En primer lugar, ¿cuál es la regulación que existe en España? Tenemos un artículo que es el artículo 87.3, que dice que una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas y no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Pues bien, ese posterior, ese mandato que hace la Constitución a un desarrollo legislativo lo tenemos en la Ley Orgánica 3 barra 84 de 26 de marzo, que ha sido modificada o reformada en dos ocasiones, en el 2006 y en el 2015. Les he destacado que es interesante ver cómo se ha incorporado esta fórmula de participación directa paulatinamente en el ámbito autonómico. Por ejemplo, he de destacar que nosotros en Valencia tenemos específicamente esta posibilidad regulada recientemente. ¿Cuáles son los requisitos y el procedimiento? Pues básicamente lo que se contempla como requisitos y procedimientos es, en primer lugar, un texto articulado, conseguir no menos de 500.000 firmas acreditadas y en ese procedimiento en el que tendremos que presentar una serie de documentos específicamente a la mesa del Congreso, esa mesa del Congreso va a aceptar o rechazar nuestra propuesta. ¿Puede rechazarla? Sí. ¿En base a qué criterios? Pues en primer lugar porque, por ejemplo, esas materias excluidas de las que vamos a hablar a continuación no se hayan respetado y, por tanto, invadamos estas materias propiamente excluidas también porque hayan unos defectos insubsanables o porque sean una materia o una cuestión que ya sea o esté siendo tramitada en el Congreso y en el Senado. Materias excluidas. Pues hemos visto que el artículo 87.3 hace mención específicamente a algunas de ellas. Es decir, todo aquello que se regula o es materia propia de ley orgánica, por ejemplo, en lo relativo a los derechos fundamentales, no cabe que se establezca esa iniciativa legislativa popular en torno a esa materia. Tampoco las tributarias, carácter internacional ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. ¿Pero son estas únicamente las materias excluidas? No, existen muchas otras. Por ejemplo, reforma constitucional, algo que deberíamos al menos plantearnos los ciudadanos y esto es una propuesta que lanzo. Es decir, también específicamente está excluida esa posibilidad, como también los presupuestos generales del Estado o las de planificación en general, las leyes de planificación general de la economía. Muchas gracias.